Empezó muy chica. Estaba hasta un lánctico. Estaba por Cristal como secretario de Canadá. Un lánctico, yo lo conocí personalmente. Sí, y yo tengo la época dura porque estaba en el militar. Yo tenía el sindicato acompañando a viejo, era muy chico yo. Obviamente no siendo miembro de Comisión Directiva, nada. Del 71. 1900. Tenía 17 años cuando entré al cine. No, del 64. Así que... Nosotros, como muy pibes, ya estábamos acompañando a vivir con la movilización. A Perónimo, bueno, Perónimo. Bueno, y acá también yo tengo gotas. Perónimo fue el creador de todos los Perónimos. Sí, sí. Sindicatos, federaciones, confederación. Creó todo el mío. Antigua que pudiéramos algunos destruirlo, ¿no? Pero, ¿qué va a ser? Eso es lo que pasa siempre. ¿Qué pasa siempre? O sea, construimos y descontruimos. No, porque, por ejemplo, cuando Atarrazón destruyó el hotel de Chacomú. Sí. Una de tantas cosas. Otra que conocí también. Una de tantas cosas que, bueno, había tanto había. En Corva también, en Corva hay 800 lotes. Se lo vendieron todo un desastre. El de la Comuna. De Atarrazón. ¿Conocen? Sí, sí. ¿De Atarrazón? De Atarrazón fui también. ¿Ven? Sí. Con un hotel, pero... No, hicieron un desastre, pero bueno. ¿No tomás? ¿O está detrás? Sí, está concesionado, pero teníamos... Lo que pasa es que no tenemos la misma utilización nosotros que teníamos antes con los hoteles. Igual acá es donde manda el plata. Claro. Se concesionan y... Sí, se concesionan. Pasan a ser casi privados. Claro. Ya tienen mi cuadro privado, pero me disparan. Claro. Se lo consiguen más fácil. No te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué? No te preocupes. 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 Yo tengo un problema. Que en realidad no es problema. Es una solución. Por tantos años me persiguieron que de una cara no me olvido. Ahora de un hombre no sé, viste. Pero cuando entro en la misma cuadra, la misma cara dos veces, digo, este viene por mí. ¿Viste? Así que... No, yo no. No, no. Olvidaste. No, sí, me te conozco. Te veo en la calle y no te relaciono de dónde. Sí, no, no. ¿Entendés? Pero si uno conoce tanta gente... Claro. Pero sí. Con los años peor. Con el Luga. Claro. Cuando hicimos la otra lista contra la Federación. Sí, pero en la elección del 2013. ¿En Carve? ¿En Carve? ¿De acuerdo? Sí. Tuvimos que sacarlo porque quería pedir algo. ¿Quería algo? Ahí... 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 Ahí...